Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a resolver los siguientes ejercicios o límites del libro de Granville de Cálculo Diferencial e Integral. Bueno, en este caso rápidamente para resolver el primer ejercicio, pues sabemos que hay que dividir todo entre la potencia más grande. En este caso, ¿quién sería? 5 sobre x cuadrada menos 2x cuadrada sobre x cuadrada y aquí abajo 3x entre dx cuadrada más 5x cuadrada entre x al cuadrado. x sabemos que tiende a infinito, es un número muy grande. De ello, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar 5 entre dx cuadrada menos 2 y aquí me va a quedar 3 entre dx más 5. Si x es un número muy grande, 5 entre un número, pues supongamos 1000 al cuadrado es un millón, entonces nos va a quedar prácticamente 0.00 menos 2. y aquí 3 entre 1000, por ejemplo, es 0.003, entonces va a quedar 0.00 más 5. En realidad, arriba va a quedar menos 2 y abajo queda 5, ¿verdad? Por lo tanto, el límite es menos 2 quintos, tal y como nos lo muestra la respuesta. En el número 2 hacemos lo mismo. La mayor potencia que tenemos, tanto en el denominador como en el numerador, es x. Entonces dividimos 4x entre dx, 5 entre dx y aquí abajo 2x entre dx más 3 entre dx. Como x tiende a infinito, sabemos que aquí va a quedar 4 más 5 entre dx, 2 más 3 entre dx. Por más grande que sea el número infinito, 5 entre un número muy grande casi tiende a 0, entonces en realidad arriba va a ser 4, abajo queda 2. Este resultado nos lleva a un valor de 2, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el número 3. Para ello nos dice que si x vale 0, primero tenemos que evaluar si con 0 esto nos da una cuestión indefinida. Es decir, si en el denominador yo obtengo una división entre 0, es un indicador que este límite lo tendría que resolver de una forma de simplificar, por ejemplo, factorizando u otra opción. Pero si al sustituirlo no nos da un valor que nos impida dividir entre de 0, o bueno, que nos impida una división ilógica, entonces estamos en lo correcto. Si sustituimos 0 va a quedar 4 por 0 al cuadrado, 3 por 0 más 2. Y abajo va a quedar 0 al cubo, 2 por 0 menos 6. Arriba me queda 2, abajo queda 6 negativo, mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, menos 1 tercio. ¿De acuerdo? Entonces este límite es menos 1 tercio. Vamos a hacer el siguiente, de la misma manera, h es la variable, entonces si sustituimos h igual a 0, pues de alguna manera nos puede quedar algo que se tiene que factorizar. Si sustituimos nosotros h igual a 0, pues vemos que va a quedar 0 entre 0, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que buscar una manera nosotros de factorizar. Entonces en el 4 tendríamos que factorizar. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 0 aquí y 0 aquí, esto es h, pues voy a tener una división del tipo 0 y arriba también 0. Entonces, si ya llevaste cálculo avanzado, bueno, otro poco de teoría de límites, pues sabes que se puede derivar y sale por la regla de L-Hospital. Pero aquí lo vamos a hacer mediante la factorización. Si tú derivas arriba y abajo, en un momento también lo podemos hacer para demostrar que da lo mismo. Entonces arriba podemos factorizar h, es la variable. Me quedaría x cuadrada más 3x, ¿sí? Podría ser h más h cuadrada. Abajo tenemos 2xh, si dividimos entre h, sería 2x más 5h. Si hacemos esto, como h tiende a 0, pues ya hemos eliminado una h. Y al sustituir el valor de h, que es 0, pues me quedaría x cuadrada más 3x por 0 más 0 al cuadrado. Y aquí abajo ya nos permite, pues de alguna manera, tener una división. Arriba nos quedaría x cuadrada, abajo nos quedaría 2x. Eliminamos una x arriba, nos queda el 2 abajo. Nos quedaría x sobre 2. Lo que te había comentado hace rato, la regla de L-Hospital dice que tú puedes derivar la parte de arriba, el polinomio. Con respecto a h, pues nos quedaría 2x. La derivada con respecto a h, aquí sería x cuadrada. Porque h es la variable, luego más 6xh más 3h cuadrada. Esa sería la derivada. Abajo la derivada con respecto a h, h sería la variable. Me quedaría 2x más 10h. Si sustituyo h igual a 0, pues me va a quedar x cuadrada entre 2x, x entre 2. Y da lo mismo. Pero ello es porque se cumple la regla de que nos da 0 acá arriba y 0 abajo en el denominador. De acuerdo, entonces de esta manera se resuelve. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice el número 5. Dice 6x cúbica. Aquí como esto tiende a infinito, tendríamos que tomar la variable más grande. En este caso 6x cúbica. 6x cúbica entre x cúbica. Menos 5x cuadrada entre x cúbica. Más 3 entre x cúbica. Y abajo quedaría 2x cúbica entre x cúbica. 4x entre dx cúbica. Menos 7 entre dx cúbica. X tiende a infinito. Aquí nos va a quedar 6. Y aquí abajo nos va a quedar 2. Menos 5 sobre dx. Más 3 entre dx cúbica. Y aquí va a quedar 4 entre dx cuadrada. Menos 7 entre x cúbica. Si x es un número muy grande, pensemos un millón. Pues en realidad cuando hagamos la operación arriba nos va a quedar 6. Abajo va a quedar 2. Por lo tanto este límite tiende a 3. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Que es el número 6. Y nos dice que k tiende a 0. Es decir, k es la variable. Entonces si sustituimos k rápidamente vemos que en el denominador no se hace 0. Entonces simplemente hay que sustituir. Sería 2z más 3 por 0. Porque k es la variable. Menos 4 por 0 al cuadrado por z. Y aquí nos queda 2z. Por 2z menos 0 al cuadrado. De esto nos quedaría 2z al cubo. Y aquí me quedaría 2z. Por 2z al cuadrado. Esto es 2z al cubo. Y aquí me quedaría 2z al cubo también. Esto me quedaría 1. El límite entonces es 1. Y bueno, pues con ello terminamos estos ejercicios del Granville. Relacionados con límites. Y espero te haya gustado el video. Nos vemos. Saludos.